Las imágenes que te vamos a poner en pantalla ahora las vas a tener de manera exclusiva a partir del domingo. Lo vas a tener en nuestra pantalla. Es la película más vista en streaming, la película argentina más vista a través de plataformas virtuales. Son algunas de las imágenes con las que te podés encontrar este domingo a las 23, porque se viene el estreno de Las Furias, una coproducción de Canal 9 Televida. Te decía, fue estrenada a través de plataformas de streaming de modo virtual y fue, por supuesto, la primera durante el mes de su estreno en audiencia. El film realizado totalmente en Mendoza. Estamos en contacto con Tamae Garategui, que es la directora, y Mario Jara, actor mendocino, partes de este proyecto de Las Furias. Tamae, muy buenos días. Gracias por el contacto. Ahí está reconectándonos, muy buena la calidad de La Señal. Ahí te tenemos de nuevo, Tamae. ¿Cómo va? Buen día. Hola, Mario. Buen día. ¿Cómo están ahí? Muy bien. Tocayo, Mario, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Es un tremendo orgullo para nuestra casa tenerlos, tener el estreno, haber sido parte de la coproducción de esta película. Tamae, ¿fue la primera vez que encabezaste un proyecto aquí en Mendoza? Se va. Se va. Justo, Sentre Corto, te preguntaba si es la primera vez que encabezaste un proyecto aquí en Mendoza. Ah, en Mendoza sí, es mi primera vez. Sí. No va a ser la última porque realmente es espectacular lo que son las locaciones, bueno, la gente de cine que sabe muchísimo y el elenco y los actores. Fue un placer conocer a Mario, por ejemplo, a Willy Olarte, a Jerónimo Miranda, a Fede Cacerata. La verdad, un orgullo y un honor para mí haber podido trabajar ahí. Es espectacular, la verdad. La provincia de Mendoza, un polo audiovisual espectacular. Sí, a eso apuntaba, digo, más allá de los actores, la calidad de los actores y la calidad humana de la gente con la que te encontraste, en cuanto a la técnica y a la disponibilidad de trabajo aquí. Totalmente. Es gente preparada al más alto estándar profesional del mundo. Bueno, por eso también hay producciones internacionales y, la verdad, un placer y con ganas de volver. ¿Y con qué nos vamos a encontrar los mendocinos cuando, a través de nuestra pantalla, podamos disfrutar del estreno de Las Furias? ¿De qué va Las Furias? Las Furias es la historia de amor, es una historia de amor entre Leónidas y Lourdes. Ella es la chica blanca, hija del terrateniente del pueblo, y él es el heredero de una comunidad huarpe. Y a los Romeo y Julietas no quieren, digamos, que continúen con este amor. Así empieza Las Furias, que es una historia fuerte también, quiero que lo sepan, y muy, muy romántica, pero también, bueno, que cuenta muchas, habla mucho sobre la violencia, ¿no? Sobre diferentes creencias que se pueden ejercer sobre los cuerpos, sobre los territorios. Este hombre blanco, el villano, que es encarnado por Daniel Araos, va a hacer todo lo posible para separarlos de manera cruel. Es un western, por eso también les cuento esto de esta historia fuerte. Un western cuyano, dijo la prensa, así que se van a encontrar con eso, con un western argentino, dando esta historia que te acabo de contar. Locaciones en Lavalle, Malargue, Luján de Cuyo. Pensando en un western, nos imaginamos que, mirando lo que es la geografía y el paisaje mendocino, no te costó encontrar las locaciones. Nada, hay desiertos de todos los colores, es espectacular, la verdad que desubyugada por los paisajes mendocinos. Mario, la verdad, algo que lo van a ver en la película, la cámara capta mucho el espíritu y lo magnífico, lo magnífico de los paisajes. Realmente tuvimos mucha suerte, también porque tuvimos inclemencias climáticas que quedaron filmadas en la película. Ah, bien, te encontraste con un sonda, me imagino. Sonda, sí, un sonda muy bonito, quedó muy anaranjado y terrible. Va, terrible en el buen sentido. Claro, o sea, las tormentas que vamos a ver en la película no es un efecto especial, es tormenta. Y el viento son, y el viento es viento. Totalmente. No es efecto especial, es real. Es real. Mario, y te consulto, y agradeciéndote también esta participación, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Con qué te encontraste a la hora de trabajar con un equipo foráneo, pero que traía mucho para hacer todo aquí en Mendoza? Sí, la verdad que me encontré en un grupo humano hermoso, un grupo profesional muy lindo y una hermosa experiencia, más allá de la locación, digamos que fue un grupo que me contuvo, me trató muy bien desde el principio. La verdad, una linda experiencia, sobre todo, bueno, al estar ahí ya un par de semanas en el desierto fue todo un reto también. Viste que se dice que por ahí, más allá de lo que uno lleve de años de capacitación, el estar en un equipo de alto nivel te eleva el nivel de manera automática, ya el roce, el estar, el compartir, te eleva. ¿Esta también fue tu sensación? Sí, la verdad que sí, sobre todo porque mis compañeros, los actores, bueno, Daniel, Palomino, fueron grandes, muy buenos compañeros, la verdad, muy buenas personas. Uno por ahí los ve en la tele, viste, y tiene como esa lejanía, esa frialdad de verlos desde ahí, pero cuando uno está en persona con ellos, la verdad que son personas muy cálidas, muy buena onda. ¿Y tu personaje cuál es? Mi personaje se llama Pasambay, es amigo de Leónias, el protagonista, y es una especie de curandero, digamos, de la comunidad. Ah, ah, el chamán. El chamán, exacto. El chamán. El chamán. Tiene un papel importante, hay un pequeño papel importante dentro de la película, perdón, que es bastante... Bueno, ya lo van a ver. Ya lo vamos a ver, claro que sí, que lo vamos a ver este domingo, a las 23, se estrena a través de nuestra pantalla. Tamay, ha sido un tremendo placer conectarnos estos minutitos, te agradecemos la disponibilidad. Muchísimas gracias, Mario, a vos por esta llamada, y los invitamos a ver las furias, esperamos que la disfruten, igual que nosotros la disfrutamos hacerla. Claro que sí. Mario, un enorme placer y un orgullo. No, el placer es mío. Entonces, te dijimos, este domingo, a las 23, a ver, te voy a repasar los nombres, Guadalupe Ocampo, Nicolás Goldsmith, Juan Palomino, Daniel Araos, la dirección de Tamay Garategui, Mario Jara, nuestro mendocino también, junto con otros que participaron de Las Furias. Coproducción de Canal 9 de Televida, este, este es el avance. Filmada y producida en Mendoza, se convirtió en la película nacional más vista en streaming. Soy mi heredero, tenés deberes que cumplir. Mi deber es con ella, la mujer con la que me casé. Coproducida por Canal 9 Televida y premiada en festivales internacionales. Me estás traicionando a tu sangre. Esta es la hija del hombre que quiere sacarme de nuestras tierras. Las Furias. No puede volver a su casa. No tiene dónde ir. Deja que nos quedemos aquí hace una noche. Una película de Tamay Garategui. Al indio, matalo. Y a ella, decile que vuelva a buscar a su hijo. Las Furias. Una historia de amor y venganza. Gran estreno de Canal 9 Televida. Agosto 2020. La historia de Tamay Garategui.